en la hora de la verdad a través de Radio Red de RCN llega el editorial de Fernando Londoño Queridos amigos estamos a un poco más de tres semanas, tres semanas y media para la posesión del nuevo presidente de la república y en estas tres semanas y media que faltan el presidente tendrá que indicar quiénes son los miembros del gabinete que todavía no ha designado hay especial expectativa por la designación del ministro de defensa o la ministra de defensa cualquiera de las dos posibilidades se han barajado y los lineamientos generales de lo que será su tarea para promover el orden la seguridad y para defender el país del narcotráfico que es su enemigo a propósito del narcotráfico tenemos que decir que la última publicación que hizo el departamento de estado de los estados unidos sobre el narcotráfico en colombia dice que no sirvieron de mucho ni de poco los esfuerzos de erradicación manual de los cultivos ilícitos puesto que entre el año 2020 y el año 2021 la distancia es apenas de 11 mil hectáreas un poco más del 5 por ciento de diferencia pero sin contar porque no se ha contado porque no se ha explicado ese tema cuál es la modificación que ha logrado la producción de cocaín de coca y posteriormente de cocaína con un mejoramiento de los sistemas agrícolas que se están utilizando para mejorar esa producción de manera que una con otra estamos en lo mismo la cocaína es la misma que teníamos hace un año y esa cocaína es la dueña de colombia y es la dueña de todos estos movimientos no olvidemos que las farc el el n de todos los tipos que se quiera están del lado de gustavo petro lo acompañan y han manifestado su voluntad de estar con él obviamente a un aliado de tanta importancia no se les va a dañar el negocio la cocaína el gran problema de colombia y los cultores de la coca y los productores del clorhidrato de cocaína son los mismos que apoyaron a gustavo petro en su campaña para la presidencia de la república de manera que quien sea el ministro de defensa es asunto de la mayor importancia para los colombianos para que se acaben de orientar en el estilo en el tenor que tengan los nuevos ministros hemos tenido ocasión de oír y de oír detalladamente una intervención de la futura ministra corcho sobre el tema ella es ministra de salud designada designada no es ministra todavía será ministra de salud después de la posición que se cumpla el 7 de agosto la estuvimos oyendo hablar sobre las eps y sobre el sistema de salud colombiano y nos dejó francamente preocupados francamente pero la ministra corcho no se expresa mal es de fácil dicción va diciendo las cosas con una gran sensación de seguridad y va diciendo entre otras que el sistema de salud de colombia está perfectamente corrompido que las eps no hacen otra cosa que robarse el presupuesto nacional que son un sistema asegurador basada basado en esa iniquidad no explica cómo se ha conseguido con un sistema tan pervertido y tan difícil de explicar y de aceptar la cobertura completa de la salud en todo el territorio nacional para todos los colombianos eso no lo explica y cómo el sistema es de alta calidad claro que trata de decir a toda costa que no y que ya tiene un sistema mejor cuál es cuál es y aquí es donde viene la gran preocupación ella dice que ha estado tratando el tema con miembros de la sociedad civil la sociedad civil la sociedad civil son ellos ellos que ha tenido por lo menos 50 asesores en la materia y que están listos para proponer un sistema de salud que funcione porque los actuales han sido un desastre para los colombianos y lo dice con una firmeza y con una fortaleza que no le deja a uno duda ninguna respecto a que va a cambiar radicalmente un sistema que en colombia ha funcionado que es modelo en muchas partes del mundo y que tiene asombrada mucha gente de la capacidad de cobertura y de la calidad con que esa cobertura se hace en todo el territorio nacional la señora corcho será realmente un peligro para las instituciones y no hay nada que hacer no hay nada que hacer porque el nuevo sistema de salud que se lo marca la sociedad civil que son ellos habla de 50 asesores no dice que todos son del pacto histórico todos son sus amigos todos son complementarios no dice quiénes son para saber cuál es su calidad profesional cuál es su calidad técnica y las posibilidades en que estén de diseñar un sistema de salud que funcione bien para todos los colombianos como ella dice que este va a funcionar bien y va a funcionar bien sin que se lo roben como las eps se lo están robando todo la señora corcho es un elemento bastante preocupante como lo es también la ministra de agricultura la señora lópez que ahora amenaza con grandes impuestos a quienes tengan tierras fértiles cultivadas cultivadas no aprovechadas o utilizadas para la ganadería la ganadería la ganadería la ganadería no puede estar sino en tierras poco fértiles en tierras de escasa productividad y ese pues es un hecho del que no teníamos antecedentes la señora amenaza con impuestos muy graves a los que no tengan el aprovechamiento adecuado de las tierras quien lo determinará ella ella que no ha sembrado una yuca nunca en la vida que no conoce el campo que estuvo ya en el ministerio de agricultura con resultados lamentables vuelve a la palestra la señora lópez la ministra de cultura también interviene el la el ministro o la ministra de medio ambiente ya uno no sabe si es hombre o mujer el ministro del medio ambiente ha resuelto que el glifosato es maldito que causa toda clase de daños a la salud de la gente a la salud de las de los cultivos colindantes de manera que hay que acabar con la utilización del glifosato y a su aspersión en el país lo que no cuenta es que el glifosato se utiliza en todos los cultivos lícitos que el glifosato es uno de los herbicidas sino el herbicida de mayor uso en el mundo entero luego el mundo entero está equivocado menos el nuevo o la nueva ministra de medio ambiente en colombia y en medio de estas circunstancias tan adversas surge también el tema de copetrol que es un tema grave no hay ministro de minas y energía ya se verá quién es pero ya el ministro de hacienda dijo que cambiará la junta directiva que tenga ecopetrol el ministro no ha dicho si es que la actual junta está compuesta por personas incompetentes que no conocen el desarrollo de una empresa o que simplemente no son muy amigos de gustavo petro que es lo que está pasando para dónde va eso el ministro de hacienda porque tiene que intervenir de esa manera salvo que se trate por tratarse de una empresa industrial y comercial del estado las acciones sean de manejo del ministerio de asiento lo cierto pues es que los preludios de este gobierno son los mejores los conflictos que ha creado son muchos la manera como está asustando a la gente disuadiendo al capital privado extranjero y al propio para que hagan lo suyo es decir para que inviertan con decisión con voluntad con ganas de producir más sino que al contrario está poniendo a todo el mundo en guardia frente a estas afirmaciones que se hacen ya vendrá gustavo petro en estas semanas terminará su descanso en florencia italia pues para eso tiene recursos y recursos sobrados para permanecer en uno de los países más costosos del mundo y luego para venir a completar su gabinete ministerial y a tomar el ejercicio de la presidencia el próximo 7 de agosto son días decisivos para el porvenir del país hasta ahora hay que decirlo con toda franqueza los nombramientos no han tranquilizado a nadie no han fortalecido la voluntad que la gente tenga de luchar por colombia de aumentar su productividad de ponerse al servicio de sus propias causas que es una manera de ponerse al servicio de la causa general de colombia entonces esperamos que venga pues gustavo petro ya se termina esta semana y nos quedan faltando tres semanas para la posesión del nuevo presidente de la república y ya sabremos y ya tendremos oportunidad de comentarlo cuál es el nuevo gabinete ya completo de gustavo petro por ahora las señales no son tranquilizadoras no son positivas esperamos que las cosas mejoren y que cambie el rumbo que tengan cuando venga a un presidente que imponga disciplina y que ponga a cada uno a trabajar en lo suyo dentro de un sistema general de dirección que imponga el presidente de la república que es precisamente lo que no ha ocurrido hasta ahora señores una semana que termina tres semanas que faltan para la posesión del nuevo presidente de la república y los síntomas cuando menos no son halagadores y no son tranquilizadores para la nación